Triste es decir adiós a lo que fue Momentos de risa que regresarán Al recordar creí tener lo que es eterno Pero eterno se me fue Triste es decir adiós a el ayer y el ayer Y no sé qué camino hay que seguir Lo que sé es lo que fue y lo que fuimos Y si llegamos a ver el mañana I hope this world's a world away It's so hard to say goodbye to yesterday And I'll take with me the memories To be my sunshine after the rain It's so hard to say goodbye to yesterday And I'll take with me the memories To be my sunshine after the rain It's so hard to say goodbye to yesterday To be my sunshine after the rain And I'll take with me the memories And I'll take with me the memories To be my sunshine after the rain And I'll take with me the emotions To be my sunshine after the rain So I can potentially guess beat me the river